Estamos aquí en Plaza 401 en el show de Shakería Cosmética. Les voy a presentar uno de nuestros productos estrella y es el Takarao Cicatela. Es un blush que tiene pigmentos un poquito de salmón, un poquito de durazno y trae un poquito de shimmer en todo el producto. Y es el más vendido por lo siguiente, es un producto, es un tono que trata de adaptarse muchísimo a cualquier pigmento. Tanto para piel muy blanca o para pieles muy amarillas. Entonces, para las mujeres latinas es un tono bastante favorable. Hoy en día el rubor ha cambiado muchísimo. El rubor ahora se aplica en la parte del pómulo, en la falda del pómulo, maquillando el perfil de la patilla y un poquito la siena. Es así como se explica hoy en día el rubor.